Hola palomilla, hoy estamos transmitiendo para el pulso azul desde el senado de la república hoy les comentaremos que les tengo una importante noticia sobre todo para aquellos padres desobligados que no cumplen con la manutención de sus hijos van a caer en una especie de buro de crédito pero de deudores alimentarios comenzamos pues se trata de un registro público de deudores alimentarios propuesto por la senadora panista queretana doña marcela torres peinberg para garantizar el cumplimiento de la pensión alimenticia a la que están obligados por ley las madres y los padres de familia cuando éstos se divorcian veamos algunos datos reveladores del cumplimiento de este derecho para las niñas y niñas en nuestro país de acuerdo con el INEGI hace poco más de 30 años en México por cada 100 matrimonios se registraban 4 divorcios ahora hay 16 separaciones por cada 100 matrimonios el fenómeno se ha cuadruplicado poniendo el tema de la pensión alimenticia cuando hay hijos de por medio en un lugar importantísimo para la manutención de los menores por ello se propone la creación del registro nacional de obligatorios alimentarios morosos bautizado como RENOAM el registro de deudores que aquí proponemos y ponemos a su consideración no solamente sirve para tener una base de datos pública nacional de los padres que no cumplen con su obligación de brindar sustento necesario a sus hijos además con la colaboración de diversas instancias gubernamentales y privadas logra que los deudores alimentarios puedan ser cuestionados al momento de otorgarles un crédito bancario una contratación en alguna empresa al aumentar la presión social probablemente podemos facilitar que cumplan con su obligación la legisladora panista Torres Pemberg dijo en la tribuna del senado que aproximadamente 67.3% de mujeres madres solteras no reciben pensión alimenticia lo que quiere decir que de cada 100 hombres solo 20 cumplimos con su obligación según estudios del INEGI de SOHO este proyecto constituye un esfuerzo del poder legislativo y de los distintos grupos parlamentarios aquí representados para introducir en ley el reconocimiento y garantía del derecho alimentario por ello propuso que México, como ya se hace en países hermanos como Perú, Argentina y Uruguay dé un paso más allá para establecer mecanismos legales que garanticen el cumplimiento de la pensión alimenticia cabe aclarar que en México ya existe un registro público de deudores alimentarios pero solo en los estados de Chiapas, Coahuila y el Distrito Federal sin embargo, la falta de homogeneidad en la legislación local hace que este derecho no sea fácilmente exigible en el país esta iniciativa cuenta con el aval y acompañamiento de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim que es un colectivo de aproximadamente 70 organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos de la infancia Mamás en Acción que representa a millones de mamás mexicanas que sufren la total falta de apoyo en la crianza de sus hijos la iniciativa de la queretana Torres Peinberg se envió a comisiones para su estudio y dictamen correspondiente por lo que esperamos del Senado su pronta aprobación apúrenle técnicos ok, ok es todo por hoy nos vemos en el siguiente Pulso Azul Senatorial Moni hasta la próxima hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!